Bueno, somos Che Sudaka, vivimos en Barcelona, la banda está compuesta por dos chicos de Colombia, que son Sergio y Jota, y dos de Argentina, que somos Cachafaz y Leo. Hacemos un género que se puede denominar mestizaje, en el cual está la cumbia muy presente, el rock y el ska, y bueno, una música muy festiva y sobre todo haciendo hincapié siempre en el mensaje, que intentamos que sea siempre para el bien común y la alegría conjunta. Miserias humanas, valor material, no soy policía, ni quiero robar, cada día muriendo la señora Dignidad, la masa no razona, va de acá para allá, cada día muriendo la señora Dignidad. Tantos irrazones en el mundo, no apoyan nada, juegan con su malestar, tanta burocracia demencial, cada día muere la señora Dignidad, que ampara su poder en tu silencio, mucho trabajando, otros tienen que robar, y en tu impotencia vive su maldad. La ley del miedo, de yo no sé, la ley que reina y que tortura en tu vivir, la ley del miedo.